Para empezar esto caliente, para que se ponga rico el reparto, la cosa, señoras y señores, recibimos en el rancho hoy, al Negrito y al Inba. Al Inba, al Inba, ¿cómo es el Inba? Digo no, el Envy, el Envy, el Enviado. ¿Cómo estamos jefe? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Negrito? Ahí está, ya tú sabes. ¿Todo chévere? Oye, tiempo sin verlos. Yo tengo la suerte de que siempre me confunden con mi nombre, siempre. Si no, el Enviado es el atraído. Pero siempre pasa eso, es que ahí también se ponen unos nombres, todos que se parecen unos a otros. Es que el nombre también Enviado tiene mucha disempresa, ¿verdad? Tiene variantes. Y yo que confundo todos los nombres, ya, dale completo. Estos muchachos, no sabía quién era quién, hasta que poco a poco. A mí siempre me confunden con el Coquito, siempre. Y ahora todavía, al Negrito ya lo conozco, pero entre el Manu Manu y el otro siempre me confundo. Siempre no sé cuál es uno, cuál es otro. ¿Cómo van, muchachos? Nuevo proyecto, están trabajando juntos, viene todo nuevo, se acabó el pasado, se rompió con todo. Así mismo, no, completo de raíces, sacó todo. Ya no hay nada. Ya, eso no se siembra más. Ya, ya, ya. No sirvió. Eso fueron experiencias que quedaron atrás para aprender a comprender mejor y a entender mejor la vida. Si no, son etapas. Ya, un solo camino. Claro, ahora lo que hay es Negrito y Envía ahora, hasta que se muestre loco. Hasta que Dios quiera. El palito y la carita. La carita y el palito. Ah, sí, se llama así, es así el tema. Va a ser el proyecto. El proyecto se va a llamar La Carita y el Palito. La carita y el palito. O sea, que el de enero era el palito y yo tenía el tema de la carita. No, es así. Tenemos un proyecto súper bien. Estamos trabajando con El Hombre, que nos está haciendo buenas cositas. Estamos viendo videos. Hemos pasado muchas cosas aquí en Miami, ¿sabes? Y tú sabes, cosas malas, cosas buenas, pero los mismos golpes nos han enseñado a estar ya tranquilos. Si tú ves Negrito, hace rato, Negrito ya no estaba en ninguna polémica. Aparte, yo solo dije, yo nunca he sido de polémica, ni he sido de estar... Vamos a hacer música, que es lo que la gente quiere escuchar. Música, vamos a hacer buenos videos. Buenas cosas para que te vean que nosotros ya cambiamos, que somos gente ya... Que queremos un triunfo. A ver si grabamos con Barbón y con Anuel. Esa es la proyección futura. Es el propósito de ese. No, no, pero lo pueden conseguir. Yo te digo que aquí se consigue todo. Si ustedes la pegan, si ustedes meten un tema que reviente... Claro que sí. Créeme que ellos mismos van a venir a decir, oye, yo quiero entrar. Oye, yo quiero... En este disco te vamos a hacer fusión de todo. Vamos a hacer repartos, vamos a hacer merengue, vamos a hacer bachata, balada, porque nosotros tenemos el talento para hacerlo. Hay gente que nada más nos ha visto haciendo repartos porque fue lo que nosotros nos criamos en Cuba. Eso fue lo que nos hizo famosos hacer el reparto. Sí, pero empezamos a experimentar y tenemos la, ¿sabes? Tenemos la... Están probando cosas. Exacto, para ver qué pasa. Y está bien, está bien. La gente, por lo menos los mismos se lloran, nos han dicho, oye, está bien lo que están haciendo. Vamos y ya. Sí, pero yo veo al público, yo veo al público motivado con este proyecto y tú sabes que el público es el corazón de todos, tú sabes que si el público te acepta, ya te acepta todo, ¿me entiendes? Claro. Ahí es el beneficio de todo el público. Y veo al público, ya tú sabes, veo al público activado. Y la gente te escribe y te dice, ¿cuándo viene algo? La gente está pidiendo. Todo el mundo está atento, todo el mundo está atento, está solicitando. Ahora mismo todo el mundo está atento. Ahora mismo todo el mundo está atento. Crudo, crudo, crudo. Sí, un reparto para... Sí, no, no, porque si el título ya se llama mamabicho, lo que viene adentro, no quiero ni saberlo. Para que la gente vea que estamos quitados, pero no estamos retirados. Ahí está. Si me entiendes, porque tú sabes. Nosotros pusimos mamabicho porque es una forma de barrio, es como que, ¿sabes? Cuando tú dices, tú tienes que rendirle a la gente, ¿sabes? A fulano, a los promotores. Sí, sí, en vez de chupar media, de baboso, de guatacón. Oye, ponme la música, atrás de él ahí, ponme la música en la discoteca, oye mi hermano, mira. No, nosotros, ¿sabes? El que quiera trabajar con nosotros es que vea el talento que tenemos y con humildad y respeto y ya, ¿me entiendes? Nosotros no se lo vamos a mamar a nadie. Ahí está. ¿Me entiendes? Esa es la idea. Se lo mamen a ustedes. Exactamente. No vamos a entrar en ese tema. Ok, vamos a hablar mejor de otra cosa. Negrito, estás tranquilo. Nadie sabe nada de ti. Yo dije, coño, Negrito, ¿se has retirado? Se acabó la polémica, estás tranquilo con tu mujer, con tu baby. Todo contento, en casa. Ale, Ale, mi hermano, yo, tú sabes que yo era un artista muy polémico, ¿me entiendes? Y nunca, las polémicas mías fueron ya porque la gente, ¿me entiendes? Me la buscaron, no porque yo quise. No porque tú querías. ¿Me entiendes? Yo soy una persona que siempre he sido tranquilo en el sentido de que si no se meten conmigo no me meto con nadie, ¿me entiendes? Pero ya gracias a todo el trabajo que pasé, a todas las necesidades que he pasado aquí, ya me di cuenta que... ¿Me entiendes? Ya aprendí que fajarme con las personas no significa nada, al contrario es lo que me quita, ¿me entiendes? Porque esto es un país, desgraciadamente o afortunadamente, es un país donde la grosería aquí no camina ni un poco, ¿me entiendes? Y ya yo mismo decidí a llamarme capítulo y empezar de ser una vez más, ¿me entiendes? Y la mujer te ha ayudado mucho también, ¿no? De lo que afecto con eso, eso es lo más lindo que me ha pasado en la vida en mi familia. Porque tu mujer te contiene, tu mujer te pasa la mano, te dice, no formes eso. Ahora mismo si estoy sentado contigo aquí, mi hermano, hablando contigo y en este proyecto gracias a ella, pero tú sabes que uno es de temperamento muy... ¿me entiendes? Sí, porque tú conmigo cogiste el monte varias veces. ¿No te acuerdas? Y tú sabes que es como decirte, soy otro sin dejar de ser el mismo. Claro. ¿Me entiendes? Gracias a eso, gracias a la mujer que tengo, gracias a la compañía que tengo ahora mismo, a las personas que me están rodeando, que no es el mundo ese. Ya todos los que yo vine en ese mundo, todos se quedaron en ese mundo. Alcázarme la croqueta, sí, todo el mundo se quedó atrás. No, ya todo el mundo, yo no tengo nada que ver con nadie, tengo, tengo una, voy a decirte, tengo otra educación. ¿Tú cambiaste? No, totalmente. ¿Tú estás enfocado en otra cosa? No, totalmente, totalmente, sí, sí, mi... Espérate un segundo, porque es que tengo la gente de las ventanas. Ellos van a empezar por donde ellos quieran. Ellos dijeron que empezaban por el primer cuarto por allá. Estás metiéndote en la construcción. Ahora Tony es coordinador de construcción. ¿Ves estar aquí comiendo tranquilamente? Ay, Dios mío, qué locura. El señor lo llama a él. Pero que el señor lo llama, el señor empieza a tumbar la ventana que quiera, donde quiera, así para eso vinieron. Desbaraten todo, ya después veremos, Dios quiera, que Dios nos ayude. No, porque es que además de estar aquí hoy con ustedes, están arreglando, cambiando las ventanas del rancho, poniendo ventanas de huracán, vienen a inseminar las vacas, o sea, es un día... ¿No tienes caballos y eso aquí? Caballos no, tengo dos vacas, tengo chivos, tengo conejos, tengo pericos, no, pericos... No, pericos del malo, pericos loros, digo, loros, loros, sí, déjame aclarar, porque dije, tengo pericos, el negrito miró así como diciendo, bueno, y no hay un compartir, no hay un nada, te has quitado de todo. No, ya no hiciste nada, ya... Un minito, una cosita, cerveza, corona, ya, no, ya... Ya, ya esos tiempos ya no, no sé, hermano, cuando tú llegas a Miami aquí, eso has olvidado, tú quieres cogerlo todo, quieres cogerlo todo, lo que quieres probar todo, ya te das cuenta ya que... Ya que no hagan nada. Es su fata. Es que no hagan nada, es mejor nada. No, al final lo que haces es perder. Es su fata y el bolsillo también. Perder, perder, mira el choco como está, pobrecito embarcado. A eso hay un lugar que no queremos llegar nosotros. Ahí está. Ese es el enfoque. No, olvídate de eso. Ese es el enfoque. Y para pegarle un tema hay que hacerle eso, Quisela, estar tranquilo en casa, viendo todo lo que pasa, más tranquilo. Y la mayor felicidad es la felicidad. Y la tranquilidad. ¿Y la familia en Cuba cómo está? Están bien, está bien, está bien. ¿Has hablado con ellos? ¿Hablas con mi mamá? Estoy todo más bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Con el tema de la pandemia y todo. Todo está bien, todo está bien. Qué chévere. Está bien. Qué bien, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Me alegro mucho. ¿Y tu familia? Bien, papi. Está bien allá también. Todo el mundo está chévere. Y eso, pero bueno, nosotros estamos aquí para eso, para ayudarlos allá y eso. ¿Veis? Que más o menos se me dificulta a veces también mandar un dinerito, mandar un paquetito y eso, pero bueno. Sí, pero es que es la etapa. Es la etapa. Cuando la cosa empiece ya a caminar, entonces ya vas a poder. Claro que sí. Yo creo que lo primero que tiene que hacer la gente cuando llega aquí es enfocarse en ellos. Porque si tú llegas aquí tratando de mantener a la gente que está en Cuba, entonces no puedes ni ayudarlos a ellos ni te ayudas tú porque no tienes casa, no tienes carro, no puedes echar pa'lante. Tú tienes primero que crear. Yo todavía estaba hablando eso mismo con la señora mía, ¿no? Es tu pareja, la muchacha? Qué linda. Hola, mi amor. Cuando estaba mi hermano y la gente te escriben por, ¿sabes? Te escriben al Instagram, recárgame, recárgame. La gente piensa que tú vienes a este país, ya tú vienes y tú eres millonario. Es parte que, ¿sabes? Yo tengo mis negritos del barrio allá, pero sé que la jugada está malísima. Claro. Y todos estamos, pero ellos piensan ya que tú vienes aquí a Estados Unidos y ya. Y da una patada y sale el billete, ¿me entiendes? Y sale, ¿me entiendes? Y sale, ¿me entiendes? Esto es candela aquí, mío, esto es candela. Esto es candela, no, yo igual yo lo sufrí. Porque los venidos es eso. Porque los venidos es eso. Porque los venidos es venir para acá para ayudar a tu familia, ¿me entiendes? Y después si se vuelve, trajerla para acá y ya tú sabes, porque viendo las cosas como están, pero estamos aquí, mi hermano. Yo llegué aquí en una etapa donde yo aprendí, yo no sabía cosas de las billes. Tengo una sortija para venderla, para empezar a pagar los billes, ¿me entiendes? Y toda la semana yo mandaba 500 y 600 dólares. Y me decía, ¿me dios tú estás loco? Y le decía, en esas horas sé que tengo dinero, pero tú sabes que uno llegó y eran cuatro conciertos por semana. Claro. Y bar y esto, yo no estaba bien, pero ya me entiendes, todo se acababa, aquí todo cambia. Ya cuando, ya hermano, la vida hay un giro que yo dije, ay Dios, ¿qué cosa es esto? De momento te viste, de momento, de momento viste todo y dijiste, yo. De momento, yo lo vi todo gris, yo lo vi todo gris, normalmente yo vi que yo no tenía para mí ya, ya yo, para mí ya yo no existía, más nada. Para mí era la última oportunidad que me había dado yo, ¿me entiendes? Para mí era la última oportunidad que me había dado yo, y ya yo, hasta que yo comprendí que estaba mal era yo, ¿me entiendes? Que estaba mal era yo. Coño, pero qué bueno que pudiste sacar de lo malo. Sí, hermano, todo lo bueno. Coño, una cosa buena para que crezcas. No, aprendí, aprendí, gracias, gracias a los errores esos aprendí, ¿me entiendes? Qué bueno. No, Negrito, me apague, la gente dice, no, me apague, si me apague, me superé, me caí, pero aprendí. No, pero no, ¿qué te apagaste? No, 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 yo no digo nada, yo estoy diciendo, la gente dice, no, Negrito, que si, ah, que si. Mi hermano, eso fue un momento malo para todo el mundo. ¿Me entiendes? Yo siento que lo que pasó fue para superarme y para aprender. Claro, ¿me entiendes, mi hermano? ¿Me entiendes? No, tú, tú me entiendes. Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa, Negrito, aquí todo el mundo, lo bueno que tiene este país es que tienes momentos buenos, momentos malos, ¿está bueno? Eso es todo de Vice Brothers, la gente de Vice Brothers, que mandaron empanadas, pequeños, Yo vine sin desayunar, yo sé que en Despierta, cuando está todo ahí, eso es desayuno y goce. Despierta América, despierta el rancho. Dale, no te preocupes. Tú me confundí, tú ahorita me confundí. No te preocupes, no te preocupes. Ahorita vas para Univision, eso es que el universo te está diciendo, el próximo invitación es a Univision. Ay, yo claro. No te preocupes, tú tranquilo. Gracias, Maui. Te decía, Negrito, que, le decía a los dos, este país es un cachumbambe. Y te da la posibilidad de que tú aprendas de los errores que te llevaron al fondo del pozo y sales del pozo y vuelves. Oye, yo le he dicho el cuento a la gente, antes de yo empezar este programa, después de yo trabajar en todos los canales, en Univision, en Telemundo, en Megatv, menos el 41, que nunca he trabajado ahí. O sea, colabore, pero nunca trabajé fijo ahí. Benevisión, ¿en dónde más? Televisión Internacional, de todo. Yo me vi un día sin carro, sin casa, sin dinero para pagar la luz, todo. Ahí está Pablo, que es amigo mío, de toda la vida, ahí está Tony. Nada, en la calle. Yo tuve que pedirle a unos amigos que me dejaran ir a dormir en su sofá. Y dormí seis meses en casa de un amigo y seis meses en casa de otra amiga. Esto es así. Después apareció la gente de Cubanos por el Mundo, después empezó el proyecto de Olotaola, bim, bam, bim, bam, bim, bam, y todo fue cambiando. Ojo a poco. La vida es eso. Lo bueno que tiene este país es que tú puedes empezar de cero, volver, comerte el mundo, cagar el mundo, volvértelo a comer. Tú puedes hacerlo todo. Lo único que tienes que tener es ganas de hacerlo. Y el enfoque. Y enfocarte. Y decir, a ver, estoy mal ahora, pero yo puedo en diez días mejorar esto, 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 esto. El esfuerzo y el sacrificio. Yo soy una persona que a mí me gusta mucho creer en todo lo que pasa, las vibras, los astrales, las cosas. Y yo un día estaba en el estudio, llegué, estaba el negrito, estaba el hombre, me dice, a Cere, vamos a hacer un proyecto así, yo lo escuché, y digo, coño, está bien. Y me puse a pensar, después nos volvimos a él, las cosas han, ¿sabes? Me han encajado también, cada vez que vamos al estudio, es una, ¿cómo decís? Es una, ¿sabes? Química. Una química que hacemos. Buena onda. Grabamos un tema a él en menos de media hora. Él llegó, puso la letra, lo canté, no sé qué, bim, bam, y hay una química. Y el negro tiene la calle, un poco tiene la calle, yo tengo la melodía más o menos, ¿no me entiendo? Y ahí, ¿sabes? Está como el ying, el yang. Y está bien, está bien, me entiendo, ojalá que los seguidores, todo el mundo apoyen este proyecto, porque yo estoy muy interesado en salir adelante con este proyecto, para ver qué pasa. La gente, la gente va a apoyar, yo estoy seguro que sí. Sí, yo siento que, yo siento. Vamos a ser giras y todo, vamos a ser giras y todo. Ya tenemos planificados, Houston, Tampa, La Jolla, tenemos todos esos días esperando. ¿Verdad? Ya están empezando a... Claro, vamos a ser el EP primero, vamos a hacer los videos, vamos a hacer una buena promoción, vamos a ir a todos los programas, ¿sabes? Hacer todas las cosas como tienen que ser y tranquilamente. ¿Alguna polémica? ¿Alguna polémica? Para también... Claro, después yo me falo con Nero. Sí, después una galleta, una cosa, algo, algo. Claro, después yo me falo con Nero. Estábamos hablando de eso, yo le dije, oye, hasta Beyoncé, para sacar un disco, para promocionar una gira, un tour, ¿se faja con el marido en el elevador, caballero? No, pero ya no me acuerdo, ya no me acuerdo de las polémicas, no me acuerdo. No, pero si yo te digo un nombre, tú te vas a acordar. Consuelo. Gracias, Candela. Gracias, Candela. Si tú quieres empezamos la promoción ahora mismo. Oye, Consuelo, negrito, dice que tú no, ni nada, ni nada. No, 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 no. Porque vi a la blanca, esa blanca... No, 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 no. Esa es esta mujer de risa, ya lo mismo. No, la mujer, tu mujer no es celosa. No, no, no. Es muy segura, la muchacha. No, no. Muy segura. Basta, ella sabe, ella sabe. Ella sabe que no existe nada. No, pero ya eso pasó también. No, es un cabrero, es un cabrero, es un cabrero, es un cabrero grudo. Yo soy un cabrero grudo, la gente, la gente, yo voy a demostrarle otra, ¿me entiendes? Yo soy un cabrero bruto. Yo soy un cabrero bruto. La gente sabe de qué soy un cabrero bruto. Pero tú sabes que tú, con la bronca con Consuelo, nunca fuiste con ella, no fuiste bajo con Consuelo. Porque tú decías siempre, no, yo no voy a hablar de las mujeres, no, yo no voy a decir. Porque gracias a ella, gracias a ella me ayudó mucho en mi santo. Ella me ayudó mucho en mi santo y yo me quito de eso hablar de ella. Me basta. La única mujer que no puedo hablar nunca en la vida es de esa mujer. De verdad. Increíble, pero cierto. Ah, se salvó. Increíble, pero cierto. La salvó, yo me entiendo. Y uno es religioso y uno tiene que respetar. Y encima, encima de eso, el día de mañana que ella me pide un favor a mí y tengo que hacer. Ah, también. También, eso. Pero eso no quita de que cero. De que por ahí. No es cero, es por el tubo. Claro. Es por el tubo, ¿me entiendes? No es por el tubo, no es nada. Son otros tiempos. Son otros tiempos. Uno con el fundamento. Uno andaba a... A la mazamba. Ya. Ahora es por ciclán. Ahora es por ciclán. Ahora es capitalismo. Claro. Ahora es capitalismo. Ahora es capitalismo. Claro. Ahora no se habla. Y ahora no se habla. Ahora se demuestra normal. Ahora hay que hacer. Hacer, 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 hacer. Se demuestra con hechos. Aquí no, aquí, aquí el bla, 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 por gusto. Aquí el hecho. Y tú dices que tú eres un caballero bruto. Sí, yo soy, hermano. Pues yo no creo que tú seas tan bruto cuando tú estás dando pasos que están encaminando tu vida. Y que estás buscando, estás aprendiendo. Ay, qué lindo, Pablo. Qué buena inspiración. Gracias, hermano. Tú no eres tan bruto. Hijo de un chum. Yo lo que no me voy a enseñar. Hijo de un chum. Hijo de un chum vino y te tiró el manto. Y yo, vaya, mi hijo. Mi hijo. Así mismo. Qué santo que tú tienes hecho. Es una bendición de la guagua con mi mamá. Ay, coño. Pero es que por eso es que eres así, viejo. Igual que chocolate. Hijo de la guagua. El que no está en la trampa, está en el invento, está en la envolvencia, para atrás y para adelante, enredando en los caminos a la gente. Yemayá. Imagínate tú, Yemayá, conflictiva, problemática, chismosa, gozona. Yo soy su hijo. A mí si no me voy a venir ella a decir nada, porque mira todos los problemas que me hay buscado por ser hijo de ella. Por esta lengua que tengo, mi mamá. Que Dios me la bendiga. Y ella, gracias por eso. Negrito, pero se te va a enfreír la croqueta. No, 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 no. Negrito está que no quiere comer negrito. Tranquilo. ¿Por qué tú tienes la cartera ahí? La cartera tiene el guagua. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Algo trajo, algo trajo. Mira, yo te trajo un regalo. ¿Cómo es? Coño, sí. Tengo una compañía. Estoy haciendo estas cadenas ahora. Una compañía. Ay, yo estaba viendo. A mí también me está gustando. Me voy a hacer. Esta la estoy haciendo yo. Y entonces te trajo un regalo para ti. Coño. Esto es cortesía de enviado. Oye, gracias. Del enviado. Rosadito. Rosado, no sé. Sí, me gusta todo. Hijo, Lucho, eso. Mira, mira. Me la tiré. Espérate, quítate eso. Espérate. Ahí está. Takata, con medallón y todo. No viene cargado, no trae nada. Que de Semer te haya dado algo para que le cargue la cabeza al muñeco este o vegetal o algo. Yo, chico, no, 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 no. Te pones súper más rosados, ¿eh? Mira. A mí me dijeron que venía para acá. Yo, coño, te voy a dar un regalo a otro. Coño, gracias. Como te dice Domilotti. Oye, qué chévere están. Y buenísima la idea. Estamos haciendo de todo. Estamos haciendo música. O sea, tiene swing, tiene su swing. Y además no es costoso, es vistoso. No, y esto lo saca un rapero americano. Estas cadenas así plásticas las está sacando ahora mismo. Un rapero americano está trayendo la tendencia también ya para la música latina y esas cosas. Esta gente se lo está poniendo ya a Maita. O sea, se está poniendo esas cosas plásticas. Así que ahorita el oro, la jodería, van a tener que... Que empezar a vender plásticos. Es que a más mami decirme, Envy. Coño, que bien, me gusta. Pero tú trabajabas con otro muchacho, yo creo. Una vez estuviste en Puerto Alegre con otro muchacho cantando. Sí, puede ser. Yo tengo el tema de la carita, tu carita, tu boquita. Que es el que se pegó. El tema que pegó, 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 pegó. Yo me acuerdo porque yo con un trabajador, yo creo que ustedes trabajaban con un muchacho. Sí, claro. Yo estaba en muchos lugares aquí, he cantado en muchos lugares igual. Incluso fui al programa de una vez también. Hace tiempo, al principio cuando llegué, que me dijiste, nos vamos a ver, a ver, tú vas a ver. Que bueno. Estaba en el edificio, que me acuerdo que me dijiste, subo al 19. Chama con amor de Dios. Chama con amor de Dios. Yo te invité al 19 y no subiste. Por eso es que no has triunfado, ¿viste? Esas son las cosas de la vida. El día de nosotros vamos a empezar la hora. Te faltó, te faltó su vida. Mira la novia como se ríe. Luego zona ahí. Hay veces que también no pienso rápido. Tenía que haber pensado rápido. Ahí te faltó. Muchachos, hubieras pegado un videito. En la finca tuya, ¿no hay un huequito por ahí? ¿Cómo? 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 Mira, le voy a pagar la cadena. No, no, no. No, van, van. Así como tú le pagas, me pagan 200 dólares. No, no, chico, claro. Está muy bonita. Oye, me gusta. No, tiene talento en eso, es hermoso. Súper cómico. Súper cómico. Es hija, yo la diseño yo, tengo los moldes y todo. Tú tienes tus moldes y todo tu diseño. Ahora, pues, quiero crear una compañía ahora, ¿sabes? Yo quiero registrarlo todo, a ver qué pasa. Sí, hazlo antes que te lo quiten. Porque aquí la gente te roba todo. Exactamente. O sea, rapidísimo. Aquí hay una pila de gente que no inventa nada. En internet, ¿cómo se hace una cadena? Saliendo de aquí, hazlo ya. O sea, la gente está diciendo ahí, yo, el enviado aprovechó el programa para estar promocionando. No, no, está bien. Oye, está bien. Hay que promocionarlo todo. Gracias, hermano. Ya tú estás vendiendo las cadenas y todo eso. La gente que quiera comprarla, ¿a dónde la puede comprar? La puede buscar en una página de internet. Dime, ¿cuál es la página de internet? Envy Ice. Así mismo, Envy Yellow. Envy Ice en inglés. Aquí está. No sé si la puedes enfocar aquí. Envy Ice. Exactamente. Envy Ice. En Instagram, arroba Envy Ice. No, en Instagram, envy Ice. Sí, arroba Envy Ice. Exactamente. Y me busca y me escribe el DM ahí mismo. Y ahí encargan y tú se lo llevas y tú se lo mandas. Cualquier cosa que quieran, ¿sabes? La cara de tu mujer, la cara de tu vida, lo que sea. Yo te lo puedo hacer. Ah, también, lo hacen en plástico la cara de la gente. Eso es acrílico, es acrílico. Coño, buenísimo. Todo eso es acrílico. Buenísimo. Chévere. Bueno, pues ya lo sabes. Y el candadito es Luis Vuitton. Sí, ya vi. Es Luis Vuitton, ¿sabes? Enviado por mí. Ya vi, ya vi, ya vi. No, 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 tiene. Viene con todo, viene con todo. No, crea que. El proyecto, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama el proyecto? Se va a llamar La Carita y el Palito. La Carita y el Palito, ¿tú se va a coser del Palito Especiario? Pero, ¿y no hicieron ya el nombre, no hicieron página de Instagram? Tienen que hacer todo eso. Esto fue, esto fue algo rápido, así mismo. Estamos ahora mismo creando eso, ¿eh? Estamos creando todo, estamos haciendo el EP. Están partiendo de cero. Ahí está. No me entiendes. Entonces, ya ahora mismo ya tenemos tres temas grabados y vamos a hacer un video, el primer video de mañana que es el tema de Mamabicho, que es el primer sencillo que vamos a lanzar con video y todo. Vamos a soltar los del tema por el mismo canal del Nerito que ya está, ya lo tienen ya consagrado. Esto es un proyecto en verdad que me estoy uniendo. Yo siempre he sido cantante solista. El que me conoce está ahí, ¿sabes? Siempre he sido el enviado, solo. De hecho, cuando me pegué, desde el principio siempre he sido solo. Es un proyecto que se quise experimentar ahora mismo, a ver qué pasa, pero en realidad lo que queremos ver, a ver qué, ¿sabes? ¿Por dónde se mueven las cosas? Mira, el mismo, estaba hablando ayer mismo con el Negro, que es el mismo, Emilio y Dani, ellos tenían un... Para descanso, Dani. Ellos tenían un grupo que se llamaba A.D. Ajá. Hace mucho tiempo. Y se modificó eso. Se pararon como siete años, uno fue para un lugar a otro para otro, se unieron de nuevo los dos y mira, fue un éxito el proyecto de ellos. Es así, no, no. Uno no sabe dónde es que está. A veces la gente apuesta todos los huevos en una misma canasta y estás cerca, pero no estás. Yo antes de hacer este programa, hacía otro programa. Ahí está. Junto con Jorge Luis Sánchez Gra, que trabaja ahora en el 41, que se llamaba Quemonada, y el programa funcionaba, pero no tuvo el éxito que tiene este. Entonces, uno sabe, tú tienes que ir, tú no te puedes conformar. Lo bueno que tiene esto es que tú no te puedes conformar. Tú siempre tienes que querer más y más y más y más y trabajar en base de buscar más. La verdad, eso nos aferramos a yo mismo. No, Tarito, tú tienes talento. Tienes tremendo talento, pero hay personas que, que vaya, ¿me entiendes? Yo vivo que a este proyecto le debo fe porque... ¿Tú sientes que el otro proyecto se echó a perder por culpa de los otros? No, no, se echó a perder por... Todos tuvieron culpa. Todos tuvimos culpa, ¿me entiendes? Por la inexperiencia, ¿me entiendes? Y por cosas de la vida. Ya, llegó hasta ahí. ¿Me entiendes? Vaya, que no tocaba. Ya, no tocaba, pero llegó hasta ahí. Uno no puede, ¿me entiendes? Y a veces uno salvando las cosas... Ustedes trataron de salvarlo varias veces. Mil veces, mil veces, pero ya, ¿me entiendes? Es la necesidad, es la preocupación, es la... El enfoque de cada uno. ¿Me entiendes, hermano? El enfoque, porque uno quiere uno... Son tres cabezas pensando, ¿me entiendes? Y cuando uno no podía ir a grabar, el otro tenía a la mujer enferma, el otro no tenía ganas. Uno no se sentía, uno no se sentía que, por ejemplo, bueno, nadie se quería, todo el mundo quería actuar por su cabeza. Y siempre en el grupo, tiene que haberle una cabeza, ¿me entiendes? Y hay, no que no, hay personas que no lo aceptan, y ya, y antes de que suceda más, cosas más graves, es mejor recortar de raíz, ¿me entiendes? Cada cuerpo en su lugar, cada cuerpo en su momento. Ya, lo último que pasó, fue lo de Rancho Aspal, ya que eso fue un aviso, para decir ya. La piñacera, ¿no? Lo que pasó, fue la última vez que trataron de, que todo estaba bien, todo ya, es una cosa que cuando la vida, no quiere más, no quiere más. ¿Y aquella piñacera, no era con usted, y ustedes se metieron? Por el final, nunca supe nada, ¿eh? No, todo empezó, fue una locura. ¿Y se metió, fue la mujer de uno, que se metió con la mujer de los, bambam, 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 una pila de herido. ¿Una pila de herido? Una pila de herido. No, el primero, el primero a pira todo, el primero a pira todo, una pila de herido. Se pasó todo, se puso fuerte todo, ¿no? No, yo, yo. Y ahí fue cuando dijiste, ya, esto termino. yo mismo, ya, ya, eso fue el último escamiento, que me dio la vida, para decirlo. Y le preguntaste al el guay, y el guay te dijo. Hasta aquí, no, el guay yo, es un momento que era hasta ahí, ya. Ya. A la vez que la primera separación, yo no podía volver atrás, lo que pasa es que los sentimientos, la costumbre es más fuerte que la población, claro. ¿Me entiendes? Yo entraba, yo cantaba solo en un lugar, y los otros se me guaban, miraba por el lado, miraba por el lado, y decían yo, los míos no están aquí, la costumbre es más fuerte que la población, ¿me entiendes? Nero, él, 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 la gente me puede malinterpretar, todo el mundo me malinterpreta, pero cuando me conoce, la gente dice, Nerito, tú equivocable, yo todos piensan lo mismo, así. Yo soy una persona, soy santa. Yo si no te busco una polémica, para nada, yo cuando busco una polémica, es por qué. Es por qué. La buscate. Es por qué. A mí tú nunca me has enfocado con un artista, fíjate que ahora estoy recogido, si yo no hago nada destructivo, todo lo mío es constructivo, ¿por qué tú me vas a criticar si tú no me conoces? Ahí está. ¿Me entiendes? Entonces, me critica, me critica, me critica el día que me das la mano y compartes 10 minutos conmigo, te das cuenta de todo lo que tú pensaste, de todo lo que tú hablaste, no lo es. Porque yo te doy la mitad en mi vida, si tengo que hacer. Duro. Pero no comete un error conmigo, uno no cometa, conmigo si yo no lo cometo, yo me enamoro de mi amistad, conmigo no lo cometo. Por eso le dije a Lengua. Ya sé. ¿Y te duele hablar de eso todavía? No, no sabes nada. Pero bueno, hacer la vida para adelante, para que el futuro te alcance. Pero ellos no están haciendo nada, y verdaderamente no me importa ni me interesa, te lo digo aquí en el programa, no me importa ni me interesa, ojalá que tengan éxito, yo sigo por mi línea. Yo soy el negrito, yo soy un negrito, yo soy otro, sin dejar de ser el mismo. Lo que hago, uno tiene que aprender, porque ya tantos golpes, tú vas a seguir, más solquistas, más solquistas los golpes. Uno tiene que aprender, ya no tengo a nadie, mira, gracias a ese hombre, pregúntale lo que va a hacer, gracias a ese hombre, que fue, y Julio, que ese nunca me ha abandonado a mí en la vida. Julio Millón. Sí, ese nunca me ha abandonado a mí en la vida. Julio, Julio es un tipo de tiene corazón. Yo he dejado tres años aquí, ese hombre, yo he estado afogado con ese hombre, yo he estado en las peores circunstancias de mi vida, que yo he levantado el teléfono y le he dicho a mi hermano, nunca. Me ha cansado, ha cansado mi hijo, todo, y yo le he dado la vida. Y ese hombre que apareció en mi vida, ha sido lo más lindo que me ha pasado a mi hijo. Hombre, qué lindo. ¿Usted considera una persona agradecida, negrito? No, yo soy súper agradecido, yo soy agradecido. Yo soy agradecido, sino el que tenga conmigo un gesto, un gesto nada más conmigo, se la lleva. Lo que pasa es que tú eres temperamental. Lo que yo soy, tú coges el monte rápido. Porque yo ya. Como que te acompleja rápido, Porque no, hay un dicho que yo para mí, cuanto me está más, más, más cariño tú le tomas a una persona y más odio le coges cuando te comete un error, ¿sabes? Claro, yo la vi, la vi, la vi, la vi, tú me estás parando a mí con pifia, ya, y ese amor se convierte en odio, ¿sabes? Y es como tú quieres. ¿Y odias a la misma intensidad que amas? Ya será, en el momento, yo no cometo error. ¿No te han llamado los otros miembros, los antiguos miembros? No existe, no existe comunicación, no existe nada. No puede existir, yo no me meto con ellos, yo no tengo ni perfiles falsos, yo no uso eso. el día que yo me meto en una directa cualquiera es con mi hernerito oficial, hernerito. Yo no tengo perfil falso, yo no me meto, yo no existe nada de eso, conmigo no existe nada de eso. Yo estoy en mi lugar, ¿me entiendes? hago las cosas, pero no es para que me las agradezcan. Nunca me he visto ahí llamando a fulano, me engano, mi hermano, yo te ayude, ayúdame. No existe, sería que nacerte. ¿Entiendes? Pero gracias a eso, hermano, eso no te mata, te hace más fuerte. Claro. y enseña. A él mismo pasó una situación, entonces ahí que hablamos, es por el tubo. No existe seres. Si yo para ayudar a la gente, yo me caí. Y se pusieron un bravito. Se pusieron, caminen. No existe, hermano, amistad, amistad, negocio, negocio. Yo estoy pasando por lo que pasé, por yo tomar mi negocio, como una amistad. Porque a veces en la música, en este vínculo, por no perder la moral, lo pierdes todo. ¿Tú sabes cuánta gente que se nos ha ayudado? Yo puedo decir que levante la mano el repartero que no se está chorando con lo mío. ¿Quién le va a levantar? Si yo me dediqué a ayudarle a todo el mundo. Mira, yo me acuerdo, hermano, cuando estaba con nosotros en el momento ese duro, la gente te llama, hermano, una mesa, déjame entrar de gratis. ¿Sabes lo que te digo? Eso siempre parece. Cuando tú estás arriba, todo el mundo te quiere, todo el mundo todo. Caete, resbala para que tú veas como enseguida la gente te dice ¿Quién? Negrito, no, yo no, no, wrong number, wrong number. Nosotros teníamos tres mil y pico amigos, todos eran amigos. ¿Tres mil y pico amigos a cristales? Y cuando nosotros llegamos aquí, hermano, que nos toca la pandemia y cuando toca la pandemia no hay show, todos los artistas, no hay nada. Y para abajo, yo ya fui para un trailer, un trailer, un trailer, un official. ¿Me entiendes? Entonces yo llamando a la amistad esa que tú decías, hermano, ¿Dónde están los amigos que ayer mismo estaban diciendo nada serio, pasando hambre y mil cosas que uno pasó aquí que nadie, que todo el mundo dice así, mira, sí, porque te ayudan hoy con cualquier cosa, una McDonald's, un McDonald's, porque llevándote a McDonald's con dos pesos y dices, dale, ¿Me entiendes? Ahí te das cuenta de la necesidad, ¿Me entiendes? Pidiendo un McDonald's, porque yo lo puedo decir aquí en cámara, porque hubo un momento aquí que yo tuve que pedir un McDonald's, decirle, compre un McDonald's, no tengo para comer. Y entonces después yo dije, a él mismo, yo solo buscando una vida y estando en todos los conscientes, un todo, estaban todo el mundo ahí como moscas. Entonces ahora, mi cráneo, ahora yo lo dije al hermano, le dije, vamos a hacer el proyecto, vamos a seguir adelante. Para nosotros ahora, cuando nosotros tengamos todas las cosas que tuvimos una vez, entonces ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de no ir nadie al lado mío, cabrero, por favor, no quieras a nadie. Para eso es que, para eso es que pasan las cosas, para que lo aprendas. Ahora no me pidas, ahora no me brindes que no quiero, que cuando yo tenga, no te voy a dar. Ah, mira que... No me brindes que no quiero, no me pidas que no tengo. Es como un libro de patatí. Ya, no me brindes que no quiero, no me pidas que no tengo. Ya te estoy diciendo que no me brindes, que yo no quiero, cuando yo tenga. No me pidas, que no te lo voy a dar, no te voy a dar nada. Sabiduría popular se llama eso. Eso es un patatí. No, eso no se pone el tubo. Esa es la red de la vida. La red de la vida. Cuando yo llegaba aquí, en una discoteca, yo entraba a rati, me ponían una mesa, un billet que costaba 500 dólares, con una botella que costaba 1000. Tuvías una buti y no compras ninguna ropa, te la regalaban todas. Tuvías un estudio y no pagaba. Porque eres negrito, hace. Nosotros estamos pagando el disco nosotros. Ahora estoy pagando mi disco, yo una buti tengo que pagar mi ropa y yo una discoteca tengo que entrar y pagarla. Para eso mismo, para eso mismo, para cuando mañana entonces no hay nada que ver. ¿Tú es mentira? Nosotros lo hicimos todo a pecho. Aquí nadie que venga, no, que yo la viven, que yo le mostré más donas, no, olvídate de eso. No existe, mi hermano. Yo se lo dije a nadie al lado mío. Si que pasaran, me lo pasamos, mi hermano. Yo no quiero a nadie al lado mío. Yo no quiero a nadie al lado mío. Yo la segunda vez, esta es la primera vez ya, esta es la segunda vez. De que uno va arriba así, si uno tiene el talento, es lo que le falta a la disciplina. Ahí está. Y el talento, y la disciplina es más grande que el talento. Ahí está. En cualquier parte del mundo. Ese es el consejo que yo siempre les daba a ustedes antes de venir incluso. Así mismo. Yo no sé si tú te acuerdas que yo decía estos muchachos cuando vengan, si no cogen la cosa como es, se la van a ver fea, porque, caballero, en todos nuestros países, de donde usted sea, en Cuba, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en todos los países, en Europa, en todas partes, la gente tiene una manera de pensar. Pero cuando tú llegas a otro país, a otra sociedad, a otra disciplina, a otra maquinaria, usted se tiene o que meter en esa maquinaria o esa maquinaria lo muele. Así mismo. Como un pedazo de picadillo. Así mismo. Tú vienes a un lugar donde, donde la chumería es normal. Es normal. La gente te lo aplauden así. ¿Me entiendes? Porque no hay nada. Solo hay eso. Ya, sálvate como es. Tú vienes a un lugar donde hay una disciplina, donde la gente te la van a ver mal, a ti para hablarte hay que meterle las manos en el bolsillo. Métetela en el bolsillo, no te esticules. Te va a estar faltando el respeto. Pero la educación dice bien de ti. Olvídate de eso. Olvídate de eso. No, ya la aprendí. Oye, es cuando tú te das cuenta de que tú nunca fuiste bruto. Cuando vienes a un lugar donde te estás superando, a un lugar superado, es cuando tú te das cuenta que tú no eres malo. ¿Está lloviendo, Luis? Lo que pasa es que eso es lo que yo llamo cuando tú eres inmaduro y los golpes te enseñan que empiezas a madurar y a fortalecer. La ley de la vida solamente te enseña a los golpes mismos también te enseñan. Pero qué bueno haberlo aprendido, muchachos. Nada de esto de lo que ustedes están hablando está perdido. Todo esto que ustedes están hablando está ganado. Así es. Si ustedes lograron aprender de las cosas malas que pasaron, sacar toda esta enseñanza quiere decir que eso pasó para eso, para prepararlos que lo que viene ahora es realmente lo que les toca y que lo que ustedes van a ser capaces de construir. Ustedes van a poder hacer todo lo que ustedes quieran. Eso lo diga el Nero el otro día. Le digo, hermano, el que te salga el paso a partir de este proyecto que está empezando ahora mismo, aparte que a mí tampoco me conviene eso. Yo por lo menos nunca en mi vida he sido un tipo polémico y yo siempre he hecho de todo. Yo con la música he hecho buenas cosas, ¿me entiendes? Yo grababa con artistas de primera línea, con el banal, con todo. He cantado en casi todos los lados aquí de Miami, cantaba en Cuba, en todos lados y nunca tuve una polémica con nadie gracias a Johnny. Bueno, siempre tuve una por ahí, cerquita, cualquier cosita. Una jevita. Una jevita te buscó problemas. una por aquí. Una loquita, dice. Tranquilo, tú. Ya volvimos. Volvimos porque tuvimos que recoger todo y hemos traído a los invitados para acá, para la cocina del... para la cocina del palacio. Entonces, muchachos, ¿ustedes sí creen que ahora este proyecto... Sí, yo sé, yo siento... ¿Va a partir la liga? Yo siento, yo siento que... Yo siento, aparte, salió un tema ahora que se llama el corrido. Ajá. Que se llama el amor con dinero más bonito. ¿Me entiendes? Y ha tenido buena aceptación, algo que ha tenido buena aceptación. Ahí la gente ha aprovechado para decirme los mismos comentarios del tema. Mi hermano, cuando viene los duidos, el envi, ¿me entiendes? Y yo siento que cuando el público lo está pidiendo es porque hace falta, ¿me entiendes? Van a seguir trabajando cada uno haciendo cosas individuales y haciendo cosas juntos. Yo pienso que, normal, el envío es solista, ¿me entiendes? Yo trabajo en un grupo, pero tengo la capacidad también de trabajar solo, ¿me entiendes? Me siento como... Pero yo siento... Esto es la conveniencia de los dos, ¿me entiendes? De los dos no puede ser de que yo vamos a estar juntos, ¿me entiendes? Porque encima de eso que estamos haciendo un proyecto es buena amistad, ¿me entiendes? Y comprendemos el negocio, a lo comprendemos. ¿Y quién buscó a quién? ¿Cómo fue la acercamiento? Encontramos los dos y yo le dije a él, él me dijo, tengo dos temas para me detienes, tengo dos temas y se va a estar en la netita para que te metas. Le dije, mi hermano, dos temas no, vamos a hacerle una pila, vamos a sacar con el reparto. Vamos a sacar con el reparto, vamos a sacar con el reparto. Y él me dijo, ¿no a ti, tú sí? Le dije, sí, vamos a sacar con el reparto. Gracias, patrón. Yo le descargo porque antes de yo cantar yo todavía. ¿Quieres cantar? Sí, ama un poquitito. Antes de yo cantar yo todavía y eso yo lo respeto mucho a él. Tu carita Yo llevo al anfiteatro de Guanacoa y lo único que yo escuchaba era ese tema. No, espérate porque el de ustedes también se ojo mucho el santa. Sí, no, el de santa. Mucho antes, es mucho antes. La carita estaba pegada cuando eso, cuando eso, el hermano era bien mía. Era mi ía. me gustó también yo cantaba como cantaba y yo lo respeto mucho entiende porque logrado y siempre es un ejemplo los artistas que escuchaba cuando era público pero había en todo este periodo con quien se decepcionaron más búscame acá la cosa de espantamosca ese ya lo para con quien se decepcionaron más ustedes en todo este este periodo con qué artistas que artistas buscaron ayuda que artista no le digo no les digo le dio la luz yo en realidad no te voy a decir quién en verdad porque yo ya le digo yo soy una persona muy receptiva a mí mismo a mí yo nunca le pedí favor a nadie y nunca cuando me vi con la soja del cuello fue cuando empecé a buscar de la gente exacto exactamente exactamente que yo sabía que yo podía molestarlo y me voy a ayudar como te puedo decir como el chacal y el chacal me ayudó bastante ahí yo grabé un tema con él que llegando aquí que se llama soy capaz que está súper me entiende y me ayudó bastante pero qué lástima no me buscaste a mí cuando necesito ayuda no hubiera yo hubiera tú sabes te hubiera dado albergue ahí en el 19 tú sabes quédate aquí tranquilo no hay líos yo siempre yo soy un hijo yo soy un chamaco de familia yo nunca me he separado de mi mamá ni mi papá y yo creo que estas cosas más pasadas a mí al llegar de este país y todas las cosas que hoy he visto todas las cosas malas que he pasado fue de lo que hoy sabes estoy más fuerte estoy más de pie me entiende yo de cantidad igual y muchas cosas malas y muchas cosas que pude aguantar y mucha gente humillando y a mí hasta me botaron de una casa pero sabes todo eso fue como un pasado que me pasó como mucha gente también pero eso le ha pasado a mucha gente a todo el mundo a todo el mundo hay gente que llega a este país creyendo que la familia que tiene le va a tirar al cabo y la familia también hay que entender una cosa muchachos cuando la gente llega a sumarse a una casa ustedes vienen con una visión diferente y el que te recibe te recibe con sus rutinas con su realidad con su dinero contado con su tiempo y la gente para ayudar a alguien aquí tiene que cambiar la rutina o sea aquí todo el mundo tiene su tiempo rara rara porque aquí cuando tú viene a ver son las 12 el día son las 2 la mañana a través del otro día un paso un año pasó otro dice bueno ya yo tengo 20 años aquí yo digo yo me acuerdo cuando yo llegué el otro día al aeropuerto y entonces cada vez que tú llegas a la casa de alguien esa gente se tiene que acostumbrar tiene que cambiar su realidad para recibirte y la gente viene con una idea diferente y entonces eso crea conflicto y por mucho que se quiera por mucho que sean familia si no hay de verdad una intención de convivir termina pasando eso que la gente se tiene que ir coño es mi hermano y me voto para la calle pero no es un problema de que esto hermano no es un problema de que de que no no compaginar no compaginar pero nada hermano yo digo que eso no es una cosa como le pasa en la vida que eso para tomar la experiencia y ser más fuerte yo digo hermano nadie nace con todo no entiendo porque tú mismo tienes que haberte sacrificado a la tierra todo el mundo todo el mundo tiene que trabajar para buscar lo suyo y aparte cuando tú lo trabajas y lo vivas y sacrificas vale más vale más y lo valoras más entiendo mira lo mismo tú estabas diciendo ya me rompiste un matamosca no se que la gente lo rompe todo pero es mío en serio y es luchado comete lo que te digo disculpa que lo rompió gracias gracias por hablar gracias por contar ahora me lo acordaste no es la mía disculpa economía descuéntale a tony el matamosca descuéntalo ahí viste que me dice que es malo hablar mucho del próximo seco ya te buscaste un enemigo aquí dale 5 dale 5 oye muchacho que bueno de verdad que alegría saber que están otra vez en el ruedo cuenten conmigo si yo les puedo ayudar a promocionar los temas si yo puedo ayudarlos a echar pa'lante en este nuevo proyecto en la carita del palito el palito y la carita como quieras es hierro como quieras es palo por la cara es palo por la cara ahí está vamos a ver si vamos después vamos cogiendo un poco más de bobre porque ha traído solo esto empezó hace una semana estamos haciéndolo todo ahora los preparativos vamos a estar en todos lados vamos a estar en todos lados ya el hombre está fajado en eso vamos a estar en Tampa, Houston, Las Vegas todo ya está ahí confirmadito ahí cuando salga el EV que vemos la promoción que saca ya por todas las plataformas digitales esas cosas y vamos a hacer un conciertón aquí en Miami ¿por qué hacerlo aquí en el rancho? podemos hablarlo podemos hablarlo podemos hablarlo podemos hablarlo podemos hablarlo yo tengo uno yo tengo uno yo tengo uno yo tengo uno una fiesta de la luna que ya estoy planificando para hacer aquí así que a lo mejor ustedes pueden ser los invitados él estaba en el mío del ping-pong ¿no? si terminó a comprar un feste cuadrado y le estaba ahí ya tú ya tú ya tú ya tú ya tú ya tú yo fui yo fui a ese también formó se formó una piñacera yo a hacer ese no el chocolate también no el chocolate yo estoy en el caballo que tú haces mi concierto es un loco es un loco es un loco es un loco tú lo quieras yo lo quiero yo lo quiero yo le tengo cariño yo aprendí yo en el medio de la bronca con él aprendí a quererlo no, es normal es normal es buena gente el choco tú lo ves es una bella persona pasa que he ido a legua hijo ¿tú sabes? ¿cómo vas a buscar lo de eso? ¿cuándo sale? no, no sabemos se sale se complicó hay que esperar a ver que es que los vani 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 siempre ha sido así siempre ha sido así es que si usted está prófugo de los 50 estados usted no se puede buscar un problema aquí como tú va a ver una bronca y te va a meter a meterle un piñazo vete vete cuando se le sube claro el loco el loco el loco está preso nadie de la bronca está preso mi hermano nadie de esa bronca está preso ni más chocolate y la bronca no la comer Giovanni nunca me ha hecho caso Giovanni cuando el sábado me dice me muestra el 2 o el 3 él me suelta si él nunca tampoco a ti nunca 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 cuando vine aquí el primero que me fue a ver fue él si yo todavía tengo el cinto Uchi que es manera lo mía no yo y chocolate tiene una cosa chocolate amén de ser el creador de 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 o sea el que el que popularizó el que impulsó más el género del reparto le gusta compartir con los nuevos muchachos chocolate sabe lo que le pasa a chocolate como ha ayudado a tantas personas ayuda a tantas personas y y y las personas lo han como se llama eso lo han despreciado lo han despreciado no mi hermano lo han superado porque la disciplina le ha dado talento mi hermano lo que tiene talento mi hermano entiende y él sufre eso ver a las personas que le ha ayudado que le ha sacado que el chulo por ejemplo mira abelito todos todo lo que yo no puedo hablar de mí porque él a mí nunca me ayudó entiendes no yo 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 a 10 sol entiende y yo lo respeto su lugar yo se lo respeto si no ustedes ustedes triunfar entrar nunca me ayudó pero hay miles de personas que él lo sacó que tiene que decir chocolate es el rey de nosotros mío no chocolate no es el rey mío porque él a mí no me ayudó pero uno lo considera porque es como lo aclama el público y es como lo ve el mundo me entiende y fue el primero fue el primero de este género de impulsar cuando la gente decía eso es chumería eso no me gusta el chocolate tuviera un team de disciplina el chocolate era para que estuviera con el barbón y estuviera con tus animales el chocolate era para que estuviera firmado por 2 millones chocolate era para que tuviera de todo oye chocolate chocolate tiene una cosa a lo mejor la letra a lo mejor la canción tú te pones a analizarla y no sirve para nada pero tiene un ritmo la pega la pega por el 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 porque no tiene no tiene su mentalidad es una mentalidad que cualquiera se la coge y se la instruye Tú no tienes que demostrar la madía si tú sabes quién eres tú y el mundo sabes quién eres tú. Pero el chocolate era para que estuviera. Como está la lindón cara hacerle. A lo mejor aprende, a lo mejor aprende en algún momento. A mí es que me dicen, hermano, ¿tú crees el chocolate? Para mí el chocolate es un hombre sufrido, hermano, que tiene tantas cosas, que como no las puede expresar, se explota. El potencia, hermano, el potencia. Se autodestruye. Se faja con fulano mendando, con fulano mendando, están diciendo la verdad. Y como él no puede. Se explota el mismo hacerle lo que hace son locuras. Pero la vida es una disciplina que yo lo viví a hacer. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Esa es la disciplina, hermano. Yo digo que el cubano, el artista cubano, no haya llegado a otro nivel, mi hermano, con la disciplina. Mi hermano, si tiene que estar aquí a las 9, tiene que estar a las 9, no vaya a la de ahí y me ir. Ahí está. Los americanos aquí no entienden ese rollo. Lo que no está roto, no se arregla. Veranero, cuando nosotros empezamos proyectos, que fue el que nos comentó a todas las cosas que íbamos a hacer, todas esas cosas. Porque yo siempre, yo tengo millones de canciones grabadas que no he sacado todavía. Mis temas tengo grabadas ahí que no he sacado. Cuando la pandemia, imagínate, no se puede hacer nada de nada. El que pusiera a componer. A componer y ya tú sabes. Y entonces ya me salgo, me meto con esta gente, y luego me empieza a explicarme qué es lo que va a pasar, qué vamos a hacer, no sé qué. Y yo digo, coño, lo bueno suena, o suena bien. Porque de sonar, tú quieres hacer tantas cosas, que de sonar suena bien. ¿No me entiendes? Pero cuando veo ya el trabajo que estamos haciendo, ¿sabes? La organización. Ya como me estás diciendo, mira, vamos a hacer promoción por aquí, vamos a ir a los programas. Mira, esto mismo que estamos haciendo ahora, venir a tu programa. Esto es un paso que dimos importante, hermano. Ahora mismo tú tienes multo de 6 horas que nos está viendo ahí. Y es algo que todo el mundo va a saber que va a pasar ya con la carrera de Negrito. Tienes que seguirlo. Tienes que buscarlo, seguirlo en las redes, y estar pendiente de todo lo que viene, coño, para apoyar este relancer. Yo iba a firmar un contato millonario. Ah, ¿sí? Yo fui a firmar un contato millonario. Él estaba ahí, con una amistad de ellos. Contato millonario. El 21 de mayo, a mí se me iba a firmar por un millón. Y por un error de hacer el no sé yo. Los americanos no entienden, hermano. ¿Por qué? Un error no se dio, ya no se puede, ya. Yo hice una directa que no tenía que hacerla. Ah, ¿sí? Cuéntame eso. Ya hice una directa que no tenía que hacerla, hembra. Y ya. Pero cuenta, Negrito, qué directa. ¿Qué directa? Hice una directa, una directa normal. Mi gente, ya yo estoy aquí. El 21 es el que se va a hacer en La Swing. Sí, ha sido un La Swing grandísimo. Ya habían, había, bueno, una entrevista, una entrevista. Un set online, ¿no? Un La Swing. Una entrevista, pero estoy en Lugas. Antes la pagaron y todo. Una entrevista, la otra la vamos a mandar para que tú la pongas. Una entrevista. Ya, pero esa gente ya tiene talento. Lo tiene todo, pero te falta la disciplina. Nosotros no podemos entender. Hoy nosotros dijimos que no se podía hacer directa. Los que tú eres exclusivo ahora mismo. Nosotros ya no. Y rompiste la exclusividad. Y él, ya fue el que se quedó conmigo. Pero era, era, era el 21. Y lo único que faltaban eran 10 días. Para el 21 más. Ay no. Y yo ya firmé por un millón. Él fue que se me quedó. Ya metiste la pata. Pero él entendió que no es un error. Que yo lo que hablé fue con mis fans. ¿Me entiendes? Mi gente. Yo estoy que lo más contento. Estoy tranquilo. Todos. Esas actas lo pusieron todos. Y por un error no se dio. Se le vio. A él se le vio. ¿Me entiendes? A él se le vio. No me sentí tan de eso. Yo dije, no me tocaba. Sí, claro. No me tocaba. No estoy preparado para eso. A lo mejor ya me tocaba. Desde el momento es este. Desde el momento, ¿me entiendes? Sin nada. Ya lo tenía todo y nunca se me dio. Fue el único secreto. Pero si se te dio una vez, se te vuelve a decir. No estaba para mí. La gente me estaba preguntando. Negrito, contando millones. Y diciendo, no lo voy a decir mentira. Y ahora. No lo voy a decir. Y a firmarse un millón. Pero yo no quiero firmar un millón donde yo esté restringido. ¿Cuántos años? Cuando yo puedo hablar con las personas. No, por un año. Por un año. Por un año. Por un año. Tremendo negocio. Por un año lo que yo puedo estar restringido, mamá. No, pero todo el que te firma, Negrito. Y todo el que pone dinero en un artista pone condiciones. Nadie pone dinero. Nadie pone dinero. Nadie pone dinero. Haz lo que tú quieras y yo te doy un millón. Fue el único que se quedó. Y fue el único que hice, mi hermano. Que hice hincapié que hice. ¿Me entiendes? Porque él era conmigo. Era conmigo. He sido contigo. He sido contigo. ¿Me entiendes? Yo miro también. Yo miro para este negocio. Yo miro el corazón que tiene la persona. Un hombre que me llamaba a tu bebé y me decía. ¿Qué te hace falta? ¿Qué le hace falta a tu hijo? ¿Qué no tienes en la casa? ¿Qué él tiene? Un hombre que se quitó. ¿Cuándo te dijeron, Negrito? Cuando te llamaron y te dijeron. Hermano, se cayó todo porque hiciste la directa que no tenías que hacer. ¿Cómo fue el sentir tuyo? Ya me sentí mal. ¿Tú dices? Se me cayó todo. No entiendes. Otra vez lo dije yo, hermano. Increíble, pero es cierto. Ya, hermano. Ya. Es mal. Ya. Es un error. A lo mejor era mentira. Sí, ¿no? Pero ya fui yo que cometí el error. El error en el sentido de que no tenía que haberle una directa. ¿Aprendiste? Aprendí una vez más, pero ya, bueno, ya lo que sea conviene. Sí, pero un precio caro porque aprender por un millón está duro. Vaya, tremendo aprendizaje. O aprendes o aprendes. O aprendes. No hay opción. ¿Entiendes? Ya. Al momento esa gente de todo lo que me están grabando. El productor mío es el productor de Anuel. Es el que me está haciendo el día. ¡Coño! O eso. El productor de Apolo. O nazi. Esa gente son los productores de Anuel. El productor de Dominio, ¿no? Él es el de Dominio. ¿De todos los animales? Bueno, pero ahora. Tú verás que ahora cuando salga este proyecto. El camarón de Afomillo era el camarón de Niquillama. Estaba firmado con la Lambo. Ya. Entonces se me cagó. Yo tranquilo. Pero ya se me quedó. ¿Me entiendes? De nuevo, ya me siento ahora vivo a mi sitio. Ahora te vas a dar un millón. No, no. No, no. No, no me decretes cosas que no sucederán. Me siento abierto. Me siento que me entiendo. Puedo contar. Cuento con él. Y es más buena. Ya estoy con el Lembo y me siento. No, pero tú verás que ahora este proyecto, Negrito. Va a abrirle todas las puertas. Verás que ahora si ustedes tienen ese enfoque. Tienen esa disciplina. Tienen esas ganas de hacer. Tienen todo ese aprendizaje. De todo lo que ha pasado. Que ustedes han sacado una enseñanza. Este es el momento. Y es ahora cuando te va a llegar, no un millón. Te van a llegar tres millones. Y tú vas a hacer las cosas como tienes que hacerlas. Y vas a ganar seis. Porque lo que pasa es que cuando te firman con un contrato. De ahí salen otras cosas. Publicidad. Cosas de marca. Porque el éxito trae más cosas. Entonces, lo bueno es que tengas la disciplina. Y lo bueno es que tengas la visión de cómo tú te quieres ver. Que ustedes se proyecten y se imaginen. En un año, ¿cómo nos vemos? En dos, ¿cómo nos vemos? En cinco, ¿cómo nos vemos? Y trabajen en conseguir eso. Si ustedes hacen eso, nos vemos en unos meses. Volvemos a conversar aquí. Y tú verás. Tú me vas a decir. Tú te acuerdas cuando yo vine que te conté que perdí un millón. Estoy ganando cinco. Claro. Cuando pase eso, tírame algo. No vengas aquí. No vengas aquí a retengármela en la cara. Tírame algo arriba de la mesa. Ponme unos billeticos acá. Que si ya pagaron una entrevista por diez lucas. Coño, hacer algo me puedes dejar aquí o me sea mi cuerpo aquí. Ándasela, pues. Ándasela, pues. Ándasela, vea. No, es mi vida. No, no. Tírame ahí seis dólares. Tírame seis dólares ahí arriba de la mesa para yo... Tres. Oye, caballeros. Pero sigan a este nuevo proyecto. Búsquenlos. Compartan todas las cosas que van a estar saliendo de ellos. Y vamos a impulsar a estos muchachos que tienen ganas. Tienen ganas de triunfar. Tienen ganas de hacer cosas buenas. Y usted está ahí. Usted quiere ver cosas buenas. Y usted quiere ayudar a triunfar. Ayudar a la gente a triunfar. Así que. Aquí están. Un nuevo negrito. Con un nuevo enfoque. Lejos de la polémica. Un hombre tranquilo. Casado. El otro que hay... Ah, pero mira. Mira lo que me tiró. Mira lo que trajo. Empresario. Empresario. Comienza una nueva vida en la música. Con grandes proyectos, caballeros. Vamos a apoyar a la gente buena. Por favor. Vamos a hacerlo. Le doy las gracias muchachos. No comiste pan con tortilla ni nada. No, estoy lleno. Guárdalo todo. Porque ahora después... Ahora va a decir... Dame acá un pan para llevármelo. Fuera de cámara. Aquí nadie come nada. Guárdame todo. Yo sigo dos mil microcritas. Vamos arriba. O sea, exacto. O sea, a mí me gusta. Si tengo ganas... Te preguntaron. Tú le preguntaste a Le White. No comas nada allí. No, no, no. Que hizo el bodo. Se limpió con el pan con tortilla. Antes de ponerlo en la mesa. Eso mismo fue lo que saludamos nosotros. No, chicos. No, yo no hago esas cosas. Tranquilo. No, que eso. Aparte, ¿para qué? No hace falta. Gracias muchachos. Yo tengo otro problema más grande. Gracias muchachos. Gracias, papá. Gracias a ti, hermano. Cuídense y mucho éxito. Te lo quiero. Mucho éxito, eh. A trabajar y mucho éxito. Gente, nos vemos ahora. Aplausos. 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 Aplausos.